Cuartito Azul Un señor desde esta tarde soy Sin embargo, cuartito te lo juro Nunca estuve tan triste como hoy Cuartito Azul De mi primer pasión Vos guardarás Todo mi corazón Si alguna vez Volviera la que amé Vos le dirás Que nunca la olvidé Cuartito Azul Hoy te canto mi adiós Ya no abriré Tu puerta y tu balcón Aquí viví toda mi ardiente fantasía Y al amor con alegría elegante Aquí fue donde soy yo sola Amada mía Recitándome los versos de Genier Quizá tendré para enorgullecerme Gloria y honor como nadie alcanzó Nunca más nada podrá parecerme tan lindo y tan sincero Como vos Cuartito Azul De mi primer pasión De mi primer pasión Vos guardarás Todo mi corazón Si alguna vez Volviera la que amé Vos le dirás Que nunca la olvidé Cuartito Azul Cuartito Azul Hoy te canto mi adiós Ya no abriré Tu puerta y tu balcón Cuartito Azul Cuartito Azul